...el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos que se pronuncia en torno a la consulta popular de este domingo en nuestro país. Hola, soy Pablo Rebolledo, vicepresidente del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos. Nosotras y nosotros desde el foro hemos decidido expresar nuestro respaldo al proceso de la consulta popular que está llevando adelante el pueblo de México. En primer lugar, porque creemos que es expresión de la profundización democrática que se está viviendo en aquel país. En segundo, porque la impunidad en nuestro continente ha sido la más de las veces la regla y no la excepción. Entonces que el pueblo, el movimiento social y popular se organice para luchar contra la impunidad es un ejemplo para toda América Latina, es un ejemplo para todos los pueblos del mundo. Nosotros saludamos, felicitamos también y reconocemos al grupo promovente que durante meses ha estado buscando firmas, ha estado recomponiendo el tejido social mexicano en un ejercicio permanente de memoria y de lucha contra la impunidad. Nuestro reconocimiento, nuestro abrazo y todo nuestro respaldo desde el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos. Yo le pregunto, ¿le cree a ellos o le cree a personajes como Riva Palacio, como Krause, como Waldenberg, como Luis Carlos Zugal, del que avaló el fraude del 2006, que también está en contra de la consulta popular? ¿Usted le cree a esos que pedimos justicia, que decimos ni perdón ni olvido, o le cree a comunicadores como Luis Cárdenas de MBS?